Con la entrega de obsequios a las reinas que participaron en la Teleradio Maratón por parte de la Reina de Rendillas, Señora Bonita, Mini Reina y Criolla Bonita se llevó a cabo un pequeño programa donde se hizo la entrega de caramelos y juguetes a las representantes de la belleza de los diferentes sectores de nuestro cantón Antes de hacer la entrega, hizo su intervención Junto con la compañía de la Señora Bonita y la Criolla Bonita de nuestro cantón para así hacer la entrega de las fundas de caramelos a cada una de las reinas de los barrios, ciudadelas y sitios de nuestro cantón quienes fueron de gran ayuda con todo su apoyo, quienes nos colaboraron en la Teleradio Maratón la cual vamos a ir pasando cada una de nuestras reinas para así hacerle la entrega respectiva de las fundas de caramelos los cuales van a ser beneficiados los niños más vulnerables de cada ciudadela, barrio y sitio de parte de Sandy, de la Mini Reina, de la Criolla Bonita y de mi persona como Señora Bonita del Cantón les vamos a hacerle presente por las navidades para ustedes un jarrito con caramelos y un pancito de Pascua para todas ustedes Luego pudimos conversar con la abogada Esther Bustamante de Poma, Señora Bonita de nuestra ciudad quien nos contó sobre la Teleradio Maratón que se llevó a cabo días atrás pero vamos a hacer la entrega en estos días de la semana Lo restante ya lo señaló Sandy, que se va a hacer un agasajo en los próximos días Sí, lo tenemos previsto más o menos para el 22 de diciembre esperamos alcanzar a llegar a los niños que de verdad lo necesiten es lo único que le puedo decir Bueno, el día de la Teleradio Maratón, ¿cuál fue lo recaudado? ¿qué nomás se pudo obtener? Verá, obtuvimos cerca de los 2 mil dólares nos regalaron 100 fundas de caramelos, juguetes, galletas, chupetes que nos han sido de gran ayuda, sinceramente nos han sido de gran ayuda esperamos que la gente todavía se una de pronto a acercarse y regalarnos más caramelitos, que de verdad lo necesitamos no nosotras sino los niños del Cantón Asimismo, dialogamos con varias reinas quienes señalaron su agradecimiento y de la entrega que realizarán en los próximos días a los niños del sector En esta pequeña tarde la cual estamos con la presencia de las reinas de Ciudadelas, Barrios y Sitios las cuales fueron las que nos colaboraron y nos ayudaron en la Teleradio Maratón En esta tarde han sido entregados 30 fundas de caramelo y una docena de juguetes a cada una de las ciudadelas, las cuales ellas como reinas van a entregar a los niños más vulnerables de estos barrios y ciudadelas Hay algo restante, ¿no? Y esto va a ser la entrega también, ¿en qué lugar? Ellas distintamente como en cada barriada hacen el agasajo navideño ellas van también a integrar estas fundas de caramelos para así donar a los niños más vulnerables Bueno, lo restante de la recaudación pues vamos a hacer un agasajo general el cual va a ser el día 22 de diciembre el cual se va a realizar en el Cuerpo de Bomberos, si Dios los permite y vamos a estar allí haciendo un pequeño agasajo a los niños más vulnerables de nuestro cantón ¿Arduo el trabajo, Sandy, el día que se hizo la Teleradio Maratón? Sí, sí, muy arduo, pero creo que con la satisfacción del deber cumplido A cada uno de los arenillenses pues quiero agradecerles de una u otra manera de su colaboración, ya sea caramelos, juguetes, contribución económica quiero agradecerles de todo corazón por ese infinito espíritu solidario el cual se vio reflejado esa mañana y tarde de la Teleradio Maratón Así es pues, tendré que analizar para ver cuáles son las familias que más necesitan en mi ciudad porque son algunas y pues consideraré mucho a quien entregarle estos caramelos porque en realidad son pequeñas personas que desean pasar una feliz Navidad y hay que hacer ese sueño posible, con un pequeño detalle creo que sí se lo podremos lograr Quiero aprovechar por enviarle un saludo a los hermanos arenillenses que pasen una linda Navidad junto a sus seres queridos y un próspero año nuevo Angie Mejía, querido y abonita de nuestro cantón envió su mensaje navideño a los arenillenses Que esta Navidad perdure la paz, la armonía, la alegría en nuestros corazones De todo corazón les deseo Feliz Navidad Informó Jim Sosucal para Arena Noticias Arenillas regala sonrisas